Planteí que había temas para trabajar en conjunto por el transporte público, el tránsito, fundamentalmente esos dos temas, que tienen que ver finalmente con la construcción de la tarifa que sea más justa, que es un reclamo que también se planteó hoy, pero que la única forma de lo inmediato cambiar eso es modificando la ley de presupuesto y sacándole la partida a algo y poniéndosela a más subsidio en el transporte. Pero además no sabríamos hoy ni a cuánta gente ni de qué manera habría que subsidiarla y esto es una falencia que viene de muchísimos años porque acá hay contratos con las empresas que vienen del gobierno anterior, que se vencen con el próximo gobierno y hay un sistema de crear las tarifas que viene de la época de Bordón o de Llaver, nunca se cambió, hay más de 1.200 tarifas en la provincia para todo lo que es el sistema de media y larga distancia que afecta, digo afecta porque no es justo con lo que pasa en el área metropolitana, tanto en el sur como en el Valle de Uco, como en el este, como en la valle, en el norte provincial. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es empezar a trabajar en algo serio que nos permita saber a quiénes y cómo subsidiar y para eso se falta información. Ya avanzamos con las empresas, que en el sur es donde más avanzadas están, con sus propios sistemas, eso de la tarjeta que está en inconveniente, nos trae la ventaja que tenemos cómo monitorearlos a ellos y podemos saber realmente desde cuántos kilómetros hacen, a dónde van, si van cumpliendo frecuencia o no. Lo que nos está faltando es saber cuántos pasajeros llevan. Con la tarjeta podemos saberlo, con el boleto no. Mi criterio personal y mi criterio político, para mí el transporte urbano debería ser gratis para todo. Ese es mi criterio personal. Pero, ¿cómo lograrlo? Hay que hacer las cosas muy bien y hay que construir durante muchos años algo muy serio. Bueno, yo estoy tratando de hacerlo. Pero para los estudiantes y también debería ser gratis como para los docentes. Pero bueno, las cosas se hacen cuando se pueden hacer. Si no es demagogia y la demagogia, si las decisiones políticas no son sustentables en el tiempo, se caen. Y cuando se caen el impacto es mucho peor que si no se dio en el momento público. Hay que saber decir que no en el momento para poder hacer las cosas bien a futuro. Yo creo que hay que hacerlo, estamos trabajando para eso, pero hoy la verdad es imposible hacerlo. Para el año que viene vamos a tratar de llegar con lo que podamos, pero seriamente.